¿Cómo está Federico, Verónica? Buenos días. Nos encontramos aquí en la cuna del arte y folclor negro, en Chincha, para mostrarles esta mesa que está con diversos potajes que van a ofrecer los hermanos de Chincha en este feriado largo, para todos aquellos que visiten esta importante provincia de nuestra costa peruana. Y vamos a... aquí está con nosotros Esther Cartagena, Mamá Iné, para que nos cuente un poco de los potajes que han preparado el día de hoy. Vamos por acá, Mamá Iné, por favor. Cuéntanos un poco. Buenos días. Buenos días. Hola, Federico. Hola, Verónica. Acá encantada de presentarle para este feriado largo todo lo que tiene mi rico Chincha. Primeramente tenemos el pancito Chinchano, tenemos la torrejita de pejerrey que se come con salsa criolla, también tenemos el jugo surtido, jugo de papaya, tenemos el cafecito, acá tenemos los tamales Chinchano, que es a base de maíz, chanchito y todo bien rico. Acá tenemos el adobo, el adobo es a base de achote, comino, ajo, vinagre rojo, sal, se dore un poco, después se le hace que le salga un juguito para que se quede así rico. ¿Qué más tenemos por acá, Mamá Iné? Acá tenemos el chicharrón. Impaltable, ¿verdad? Impaltable, con camote frito. Qué rico. Acá tenemos el relleno, relleno frito. Y el relleno dulce, ¿verdad? A diferencia de Lima. Sí, el relleno Chincha, a diferencia de Lima y de otros sitios, con azúcar y sal, pero lo que prevalece más es el azúcar. Qué cosa. ¿Qué más tenemos, Mamá Iné? Acá también tenemos la chapanita Chinchana con el quituco, algunos le dicen que es turroncito, pero algunos le dicen quituco. Claro, ese es el desayuno. ¿Y qué acompaña el desayuno también en las mañanas acá en Chincha? Un taco pulcra, que es la carapulcra. Se le ponen unas hierbas aromáticas con su chicharrón y su salsa criolla. ¿Qué más tenemos por acá? Acá... Hay una mixtura, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, así es, Federico, Verónica. Acá tenemos una mixtura que es los tamales chinchanos, papa rellena, adobo chinchano, relleno, chicharrón, yuca frita y yuca sancochada. Y el infaltable pancito chinchano. Y las cebollitas. Por supuesto, acaba acompañado con su carapulcra chinchana, su sopa seca, su yuca sancochada, su chanchito en rodaja. Qué rico sería. Es la carapulcra de garbanzo, que es un plato casi típico, olvidado, que siempre digo que mis ancestros, acá ya casi lo habían olvidado, pero lo hacían antes mis ancestros, que el aderezo es parecido a la carapulcra de garbanzo, a la carapulcra chinchana, pero se hace con garbanzo. Y como muchas veces dicen, mamá Inés, pero esto no es carapulcra de garbanzo, por eso que le pongo de decoración el garbanzo entero. Correcto. ¿Qué tenemos por acá? Buena idea. Una papita rellena que se acompaña con su sarsita criolla. Claro, una papa rellena que rica cuando se abre, así la papa rellena. Mira todo lo que está, toda la paila de cebolla. Que se ven venir acá, mi chincha, querido, van a tener todos estos platos ricos y muchos más. Así es, efectivamente, Federico, Verónica, y también está con nosotros acá el alcalde de la provincia, quien quiera hacer la invitación a todos los peruanos. Alcalde, ¿cómo está? Gustavo, buenos días. Bueno, contento de ver este desayuno que va a ofrecer el pueblo chinchano a todos los peruanos que vengan a visitar en este feriado largo. Muy buenos días a todos los peruanos. Primero, feliz, evidentemente, de celebrar nuestras fiestas patrias y el orgullo de ser peruanos con nuestros representantes más tradicionales. Mamayné es parte del orgullo de nuestra cultura. Así es, aquí tenemos al alcalde César Carranza y a Esther Cartagena, más conocida como Mamayné. Ellos están liderando este desayuno el día de hoy. Bueno, y de una u otra manera, invitar a todos los peruanos a visitarnos. La región Ica es el segundo principal destino turístico del Perú, especialmente Chincha, con nuestra tradición, nuestra alegría, nuestra folclor, nuestro baile, nuestro colorido y, evidentemente, siempre el buen ánimo que tienen los chinchanos para recibir a todos. Así es, y justamente con un baile vamos a despedir el día de hoy, no una danza típica de aquí, de Chincha, para que todos los peruanos puedan venir y no solamente disfrutar de estos exquisitos potajes que nos muestran el día de hoy, sino también de esta bella música que siempre nos presentan los hermanos de Chincha. Así, vamos a bailar el día de hoy. Le vamos a mandar a Eder. Ahí está. A Mamayné también le entra el alcalde y le están quebrando la cintura. Y se armó la jarana en Chincha. Sí, lo conoce. Bueno, Chincha, tierra del folclor y el arte negro. Están esperando a los turistas también, por Federico. La gente aprovecha, salir, claro. Desde hoy, el sector público está desferiado. De repente pueden animarse. Claro que se queda ahí nomás el alcalde. No, tiene su ritmo, tiene su ritmo. Y ahí, un lejancito, un lejancito. A ver. Y aquí, un lejancito.